Cuando el corazón se juega todo por vez primera También el odio a la primavera y hasta la lluvia comienza el sol Cuando el amor toca en la puerta del alma y que se entrega con calma Queriendo de verdad que la alegría que estando con ella siento pasar Es una muñeca sin rival, le entrego mi vida entera Me voy a casar, con ella podemos darle, mi corazón es de darle Un compromiso pa' siempre Me voy a casar, porque su vida conmigo ha compartido La mujer que a Dios siempre ha pedido y al fin me quiso mandar Me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar Cuando el corazón se entrega todo por vez primera También el otoño a la primavera y hasta la lluvia comienza el sol Cuando el amor toca en la puerta del alma y que se entrega con calma Queriendo de verdad que la alegría que estando con ella siento pasar Es una muñeca sin rival, le entrego mi vida entera Me voy a casar, con ella pa' demostrarle mi corazón es de darle un compromiso pa' siempre Me voy a casar, porque su vida conmigo ha compartido La mujer que a Dios siempre ha pedido y al fin me quiso mandar Me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, me voy a casar Con la que he querido, con la que he vivido Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar Con tu ternura y paciente, tus brazos calientes me tienes encendido Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar Yo se lo dije a ella, no es alba de mi destino Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar Pero que basta el día de tanto esperar Y me la voy a llevar No es alba de mi destino Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar Ya me casé Vamos tú a casa y olvídate Me voy a casar Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Te voy a casar, tanto que la quiero, tanto que la adoro Te voy a casar, cuando te cases conmigo, seremos tan felices Te voy a casar, y nada en el mundo nos podrá separar Te voy a casar, la bola nuestra tiene que ser la mejor Te voy a casar, la bola nuestra tiene que ser la mejor